Hola, me llamo Adolfo, soy un chico con discapacidad intelectual y estoy con mis compañeros charlando de cómo podría ser más amable mi pueblo. Antonio, ¿qué decías? Yo hablaba de la movilidad. Yo creo que para que los adoquines estén bien puestos, que no haya árboles en mitad de las aceras para que podamos pasar nosotros y las sillas de ruedas. También creo que las alcantarillas tienen que estar bien encajadas y en el tren las puertas tienen que tener un margen abierto para que la gente con comodidad y con sillas de ruedas pueda ser con más comodidad. Tienes razón, Antonio. Yo, por ejemplo, no entiendo el lenguaje de los médicos. Tienes razón. Yo creo que los médicos, cuando tienen pacientes con discapacidad intelectual, deberían adaptar su lenguaje. Es verdad. Yo creo, además, cuando vamos a ayuntamientos, bancos y hospitales, necesitamos ayuda para gestionar nuestras cosas. Sí, sí, tienes razón. Yo quiero decir una última cosa. Debería de ver más centros pequeños con apoyos individuales para poder elegir.